Vale. Pues a ver, a mí cada año Laura se me aproxima para decirme por qué no hablo de alguna cosa diferente, nueva. Y este año el tema era por qué necesitamos más mujeres en los escenarios. Pues bueno, yo soy Laura Morillo, trabajo como Tech Lead en SICTAC, es además una de las empresas donde organizaremos algunas de las sesiones que se irán haciendo durante el programa. Y además llevo ya bastante tiempo colaborando con diferentes iniciativas y diferentes comunidades. Soy por ejemplo una de las organizadoras de un evento que montamos aquí en Google en marzo, que es el Woman Tech Maker de Madrid y bueno, de alguna otra serie de eventillos. Pero lo primero que querría contaros un poco fue mi situación. Y es que yo llegué y tenía que decidir qué estudiaba, qué rama de bachillerato cogía. Y yo no tenía ni idea de qué quería hacer y en qué quería trabajar. Pero ya tenía que tomar una decisión. Yo sabía que las humanidades no iban a ser lo mío. Porque aunque me gustaba, al final siempre veía más salidas y mejores profesiones en cualquiera de las otras dos ramas que tenía como opciones. Pero como no tenía claro por cuál de las dos quería ir, tiré por la vía de en medio, nunca mejor dicho. Y en lugar de irme ni a un extremo ni a otro, me quedé con el bachillerato científico-sanitario. Entonces empecé con eso y hice el primer año y ya empecé a ver que había asignaturas como biología que yo no quería seguir teniendo. Yo sabía que médico no iba a ser. Así que hice algo un poco raro, que creo que no mucha gente lo hace, y fue en mitad del bachillerato decidir que quería cambiarme de rama. Eso me obligó a tener que hacer durante un mismo año, por ejemplo, primero y segundo de dibujo técnico. Porque claro, no te dejaban si no terminar el bachillerato sin haber hecho. Pero me di cuenta de que había sido un poco la decisión acertada, porque las carreras que más me acababan llamando la atención eran cosas como informática, me gustaba mucho física, entonces estaba ahí un poco dudando. Pero al final tomé una decisión y dije, yo quiero estudiar informática. Tuve la oportunidad de tener una asignatura optativa que me hizo probar un poco lo que era programar, que era un visual basic por aquel entonces, y vi que me gustó. Y entonces decidí que por ahí era algo muy práctico, con lo que vi que yo podía hacer cosas y que podía ser una buena opción para mí. Y nunca se me olvidará la cena de graduación de bachillerato. En la que yo estaba con mis compañeros, y se me acercó el profesor de biología. Y me dijo, tú no vas a terminar la carrera, porque lo tuyo son las letras. Claro, en ese momento yo sabía que el pobre tenía que estar un poco despechado, porque yo había salido corriendo de la rama en la que él daba clase. Y dije, bueno, pues ya veremos. Pero a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa persona hubiera sido un referente para mí? ¿Cómo me podría haber marcado que una persona hubiera decidido decirme tan categóricamente que esto no era para mí antes de yo ni siquiera haberlo podido probar? También quiero que veamos otra historia hoy. Es que tiene su gracia. La gente decía, ay, pero para ser rubio, ¿no eres tonta? ¿O eres mucho más inteligente de lo que pensaba? Como tú seas físicamente, no te hace incompatible con los retos que puedas asumir a nivel profesional. Yo siempre digo, la NASA es súper compatible con que te gusten las Spice Girls. Soy Rosa Narváez, tengo 28 años y he ganado el premio a Mejor Uso de la Ciencia en la competición anual de la NASA. En cada cena de Navidad os podéis imaginar lo difícil que es para mí explicarle a mis padres por qué me pagan al final de mes. Yo me dedico a diseñar productos y servicios pensando en la experiencia que los usuarios van a tener a la hora de utilizarlos. Desde una aplicación hasta la nevera que tienes en tu casa. Como todos los adolescentes tenía como mucha inquietud de expresarme, de contar quién era. Empecé copiando código de otros, pegándolo, viendo qué pasaba, subiéndolo a un servidor, viendo qué funcionaba. Hasta que empecé a diseñar como mis propias páginas interactivas. Un día muy feliz, yo estaba en la cafetería de donde trabajo y habían colocado un cartel en el que ponían competición de la NASA. De estos días que tienes optimistas en los que dices, yo puedo, que te sientes como muy empoderada y me apunté. Cuando llegó el día antes de la NASA, bueno, de lo que era la competición, yo dije, no, 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 yo no voy, yo no voy, ¿qué hago ahí? Creamos un juego en el que tú puedes conquistar y explorar nuevas galaxias. Es una competición que organiza la NASA todos los años, que se celebra en 200 ciudades de todo el mundo y se presentan alrededor de 25.000 personas. Y son 36 horas para resolver uno de los problemas que tenga la NASA. Todo el evento se graba en directo y podías ver cómo estaba la gente trabajando. Un chico decidió poner un comentario en el que decía, la rubia esa no ha tirado una línea de código en su vida. Tazca, la rubia acaba de ganar el hackatón de la NASA. Muchas rubias, muchas mujeres tiramos líneas de código y trabajamos en esto y al final te producen como una pequeña crisis. ¿Qué imagen estoy proyectando al mundo? Yo soy así, me siento a gusto conmigo misma, ¿por qué no puedo ser quien yo quiero ser y hacer lo que me gusta al mismo tiempo? Bueno, yo saltaba al charco a través de un modem de 56K, que es la manera en la que yo tenía de escaparme de una realidad en la que nadie en mi entorno tenía nada que ver conmigo. Y bueno, ahí me quedaba abrazada a una torre de ordenador. Sentía que vivía dos vidas, ¿no? La que vivía dentro de mi habitación y luego la que vivía en el instituto. Yo no podía compartir nada con mis amigos, tampoco me lo planteé nunca como una carrera, porque si nadie a tu alrededor lo está haciendo, es que no existe, no existe. No te lo planteas porque ese horizonte nunca ha existido. Es fundamental que las niñas sobre todo sepan que mujeres como yo o como otras muchas existimos cuanto antes, cuanto antes es urgente. Bueno, pues no sé qué os parece la historia de Rosa Narváez. Bueno, aquí no se cuenta tampoco mucho, pero era una de las integrantes del equipo ganador de uno de los concursos de la NASA. Y se ve un poco reflejado cosas como las que contaba antes Raquel, el hecho de que tú te expones y la gente va a reaccionar de alguna forma. Ella de repente tenía que ver comentarios de la rubia, esa no ha tirado una línea de código en su vida. Y es triste muchas veces el tener que llegar a esos Zaska, decir, pues mira, Zaska, pues sí, yo he participado de eso y yo he ganado. Y lo puedo decir con orgullo. Entonces, volvemos a la pregunta de ¿por qué necesitamos más mujeres en los escenarios? Pues para mí, porque necesitamos visibilizar que todas estas cosas no son excepciones, que es lo normal, que nosotras formamos parte de este mundo y aportamos mucho a este mundo. Y por eso es necesario que por nuestra parte saquemos el valor a menudo de salir aquí a contar lo que sabemos. Porque si nos da miedo y por ello vivimos siempre un poco más recluidas y siempre evitando superar ese miedo, no vamos a poder cambiar las cosas. Y nos seguirá pasando que seguiremos siendo esas rubias que estamos ahí para hacer alguna otra cosa que no sea programar. Pero es que además, a nivel profesional, el ser capaces de subir a un escenario, ganar la confianza para defender nuestras ideas, nos va a ayudar también mucho. Y eso nos puede ayudar también mucho de forma global. También puede ayudar a mejorar nuestro estatus, porque si tenemos la capacidad de expresar y de compartir nuestras ideas mejor, va a ser más fácil también que sean escuchadas y que podamos ascender a diferentes posiciones. A menudo ese efecto que veíamos del síndrome del expostor y un poco también nuestra condición hace que a veces nos callemos un poco en lugar de hablar y dejemos que otro sea el que hable. Si conseguimos vencer todas esas cosas, quizá conseguiremos poco a poco ir mejorando la situación que tenemos para que esto deje de verse como una rareza y pase a ser lo normal. Y eso era un poco lo que quería compartir. Muchas gracias. Y la mía también es de Slide Carnival. Cualquier cosa que queráis, por Twitter o por correo, a veces tardo un poquito en contestar y también nos iremos viendo durante las sesiones del programa y ahora en el networking y demás. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!